Un maoísmo aún presente, pero con el que se experimenta a través de collage y diapositivas, son algunas de las obras con las que comienza la exposición Slideshow Light Images in Chinese Contemporary Art, que se inaugura este sábado en el Centro UCCA de Arte Contemporáneo de Pekín. La muestra presenta cómo quienes crecieron en el periodo de reforma y apertura, iniciado en 1978, tuvieron por fin la oportunidad de volver a las academias de arte, anteriormente cerradas, además de disponer de nuevos medios para expresarse, sean proyectores o diapositivas, para reflejar la vida diaria o experimentar con colores simplificados o fuertemente procesados. En la década de 1980, muchas ideas llegaron de pronto a China tras décadas de aislamiento maoísta, lo que dio lugar a una generación de artistas que modelaron la cultura visual del gigante asiático en las siguientes décadas. En este tiempo se formó la llamada Nueva Ola del 85, que bajo la nueva influencia de la cultura occidental y el contexto social chino, supuso una bucanada de aire fresco, pues hacía gala de una fuerte conciencia para innovar en el deseo de actualizar el concepto de arte mismo y ampliar las formas de expresión. De acuerdo con la comisaria de la muestra Holly Russell, se trata de un periodo excepcional en el que las cosas cambiaban a toda velocidad, los artistas eran muy experimentales y utilizaban cualquier tecnología que llegaba a su alcance, algo que refleja perfectamente esta muestra.